Un dantesco incendio puso en zozobra a varios vecinos del asentamiento humano satélite en el distrito de la Cruz. El siniestro se produjo el día de ayer en horas de la noche, cuando los agentes recibieron la llamada que en una vivienda ubicada en la Manzana J se estaba produciendo un voraz incendio, por lo que inmediatamente empezaron a retirar las cosas del lugar. Con ayuda de los vecinos, los agentes de la policía y miembros de los bomberos lograron apagar las llamas que amenazaban con extenderse a varias viviendas aledañas. Se supo que la vivienda afectada es de propiedad de María Torres Saavedra, la misma que no se encontraba en el interior de la vivienda al momento en que se produjo el incendio. La policía informó que solo se produjeron daños materiales y que todo había sido aparentemente por un cortocircuito. Don Juan. ¡Vamos! Noticias de chapter 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!